Qué mejor escenario que hoy la Asamblea de Madres Líderes de Familias en Acción. 52.000 familias beneficiadas en todo Montería para reconocer públicamente los avances que la ciudad ha tenido en materia de salud y de educación reconocidos nacionalmente en los últimos días. Por el Ministerio de Salud, Vida Sinú como una de las mejores heces públicas del país de primer nivel con una infraestructura hospitalaria de calidad. Y lo segundo, educación. Mejores pruebas a ver promedio ponderado de nuestros colegios oficiales en todo el Caribe colombiano. Lo que traduce en que estamos ofreciendo también educación de calidad a nuestros jóvenes. Montería sigue adelante con inversión social avanzando en la construcción de un mejor tejido social.